Hola Hace unos días encontré este libro que se llama Las Novias Y quería leerles en voz alta algo que me llamó la atención Era el año 1924 Me encontraba aposentado en una arboleda ¿Aposentado? Me encontraba aposentado en una arboleda Cuando repentinamente Era la silueta de mujer más bella que había visto Sabía que era mi novia Había más de 10 mujeres aproximándose Temía que todas fueran mis novias ¿Que todas fueran sus novias? Fue entonces cuando me percaté De que las mujeres son como los pokémones ¿Qué pasa con este libro? Está como para quemarlo Bueno, en una cosa tiene razón Las mujeres son como los pokémones O sea, cada una es única y bella en su propia manera Pero hay muchos tipos de mujeres Bueno, más bien de mujeres en una relación O sea, de novias Y es por eso que el tema de esta semana es Tipos de novias Tipos de novias ¿Ya la encontraste? No, no creo que existan ¡Eres la de las redes sociales! A ella solo le interesa una cosa Publicar toda su relación en las redes sociales Hola amor, te traje tus chocolates favoritos Ay, gracias amor ¿Puedes volverlo a hacer para grabarlo y subirlo a Snapchat? Ok Hola amor, te traje tus chocolates favoritos Ay, gracias amor Ay, miren, miren, miren lo que me dio mi novio Ay amor, eres el mejor Amor, sí, mi novio es el mejor ¡Ja, ja, ja! Relationship goals ¿Qué es? ¡No señoría! Ay, ¿qué te pasa? Terminaste conmigo en mis sueños Si eso quieres solo dímelo y ya Amor, pero eso es un... ¡Es la dramática! A ella lo que más le gusta de la relación Es que puede ser tan dramática como quiera Oye gorda, ¿me pasas las llaves? ¿Acaso me dijiste gorda? No, 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 no quise decir eso ¡No! Digo, o sea Yo no sé qué estás haciendo con una marrana como yo Soy una obesa, soy una ballena Ay ya, no seas tan dramática Es la que te extraña Amor, ¿cuándo regresas? Te extraño Tranquila amor, ya pronto nos vemos ¡Regresaste! Es la que te extraña Ella no parece ser tu novia Más bien parece ser tu mejor amigo No, 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 no ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tómalo! Te gané, te gané Sí, 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 ya me ganaste ¿Querías que lo dijera? ¡Ay, coño! ¿Querías que lo dijera? Amor, ¿qué haces aquí? Pues voy a orinar ¿No sabías que tengo pene? ¿Qué es? ¡Me puede! ¿Hola? ¡Hola amor! ¿Dónde estás? Ah, hola amor Te dije que me vine aquí a tomar un café con... Nunca me dijiste Y además, o sea, vi que subiste una foto a Facebook Y además, vi que estabas con una mujer No amor, no es lo que piensas ¿Quién es ella? Digo... ¿Quién es ella? ¡Ya! ¡Se acabó! Es que... ¡No! ¡Ya dime quién es ella! Mi mamá Te dije que me iba a tomar un café con mi mamá ¡Ah, sí siento! ¡Me la saludas! ¡Bye! ¿Quién es la pelleonera? Siempre quiere estar peleando Y sus peleas son como... Como una batalla Pokémon ¿En serio no me vas a decir nada? O sea, no, de veras Eres increíble, de verdad O sea, no puede ser Y bueno amiguitos Este fue el video de esta semana Si te gustó este video O si te gustaría ver tipos de novios Dale click en el botón me gusta Que está por ahí No olvides que la mejor decisión que puedes hacer para ser feliz Es suscribirte a este canal Además, si te suscribes Nunca vas a dejar de ser feliz Porque nunca te vas a desuscribir ¿Verdad mi amor? Te informo que tengo una novia llamada Facebook Hola, yo soy Facebook Una novia llamada Twitter Hola, yo soy Twitter Una novia llamada Instagram Hola, yo soy Instagram Y una novia llamada Vine Hola, yo soy Boy Yo soy Gozok y me despido ¡Sean felices! Oh, podríamos jugar Monopoly Una partida de Monopoly después O sea, una eternidad después Peace Peace